La madre más joven del mundo sigue viva. Conoce la historia de Lina Medina. Con tan solo 5 años, Lina dio a luz a su primer hijo, hoy tiene 84 años y aquí te revelamos los detalles de su caso. Fue el 14 de mayo de 1939 cuando Lina Medina Vázquez se convirtió en madre. Hoy traemos una historia que retrata dicha situación pero a un nivel más preocupante, el caso de Lina Medina, quien con solo 5 años de edad, quedó embarazada luego de haber sido violada al parecer por su padre pues nunca se comprobó su culpabilidad. Lina Medina, la madre más joven del mundo. Lina Medina Vázquez nació en la región moncabelica de Perú el 27 de septiembre de 1933 y es la madre más joven confirmada en la historia de la medicina al convertirse en mamá a los 5 años y 7 meses de edad. Su padre, Tiburcio Medina, notó en su momento que Lina tenía el vientre abultado y ante las supersticiones de la gente, quienes decían que tenía una culebra dentro y culpaban del mal a Apiu, el espíritu de los Andes. Lina parió a un niño mediante una cesárea. El niño, que tomó el nombre del médico que asistió el parto, pesó 2 kilos y 700 gramos y midió 48 centímetros. Gerardo tuvo una vida normal y se crió como uno más de los 9 hijos de sus abuelos, 10 con él, y a los 10 años supo que Lina en realidad no era su hermana sino su madre. Lina comenzó a ser considerada una nueva Virgen María y Gerardo pasó a ser el hijo del dios Sol. La familia era todo un acontecimiento mundial y todo el mundo quería conocerlos y exhibirlos. De hecho, fueron invitados a la Feria Mundial de Nueva York con todos los gastos pagados. A mediados de abril de 1939 la llevó con los chamanes de la aldea, quienes creyeron que tenía un tumor y le aconsejaron que la llevara a Pisco, la ciudad más cercana. El doctor Gerardo Lozada la atendió y la llevó a Lima, donde otros especialistas diagnosticaron que Lina estaba embarazada y es que desde los 2 años y 8 meses de edad, la niña ya había empezado a menstruar. Lina Medina, acompañada por su hijo Gerardo de 11 meses, y el doctor Lozada. El 14 de mayo de 1939 Lina parió a un niño mediante una cesárea realizada por los cirujanos el doctor Lozada, el doctor Busalleu y anestesiólogo, el doctor Colreta. Su hijo, Gerardo Medina, pesó 2 kilos 700 gramos y fue criado creyendo que era el décimo hijo de sus abuelos, pero a la edad de 10 años se enteró de que Lina no era su hermana sino su madre. ¿Quién violó a Lina Medina? El caso fue tan popular que incluso sus abuelos fueron invitados para que el bebé se exhibiera en la Feria Mundial de Nueva York con todos los gastos pagados y aunque rechazaron esta oferta, se aceptaron la propuesta de un empresario de Estados Unidos para que la madre y su hijo viajaran para ser investigados por científicos estadounidenses. Incluso, les ofrecieron un fondo económico que garantizaba su bienestar de por vida, sin embargo, el gobierno peruano decretó que Lina y su hijo estaban en peligro moral y decidió crear una comisión especial para protegerla pero en pocos meses abandonaron el caso y Lina nunca recibió ningún apoyo financiero. Los años pasaron y al cumplir 40, el hijo de Lina falleció en 1979 de una rara enfermedad en la médula ósea. En un principio el niño fue criado creyendo que era el décimo hijo de sus abuelos. Nunca se supo con seguridad quien abusó de Medina, pero su padre estuvo preso varios días como sospechoso de violación, sin embargo, tras ser liberado las sospechas recayeron sobre uno de los hermanos de Lina, quien cabe destacar tenía una discapacidad intelectual. Por otro lado, en Perú se llegó a creer que Lina era una especie de Virgen María, que había concebido sin pecado original, por obra y gracia del Espíritu Santo. Hasta la fecha, en el pueblo de Antacancha, los pobladores creen que Gerardo fue hijo del dios Sol. Al final, el hijo de Lina murió por una rara enfermedad. Lina Medina en la actualidad. En su juventud, Medina trabajó como secretaria en la clínica de Lima del doctor Lozada, quien le dio una educación y le ayudó para que su hijo cursara la escuela secundaria. Posteriormente, se casó a los 33 años con Raúl Jurado con quien tuvo otro hijo en 1972, el cual emigró a México. La terrible historia de Lina Medina, la niña que fue madre a los cinco años. El gobierno de Perú lo convirtió en un caso de Estado e impidió que se investigara a fondo. Nunca se llegó a saber qué es lo que realmente ocurrió. Finalmente fue gracias al ginecólogo José Sandoval, quien escribió acerca de ella en madre a los cinco años, que en 2002 Lina consiguió recibir una pensión vitalicia por parte del gobierno peruano. A los 33 años se casó con Raúl Jurado, con el que tuvo un hijo en 1972. Lamentablemente, una enfermedad en la médula ósea acabó con la vida de Gerardo a los 40 años. Lina, de 86 años, vive en un barrio marginal de Lima. En el año 2002, el ginecólogo José Sandoval recuperó el caso y publicó la historia en un libro para reclamar al gobierno peruano que cumpliera con la promesa de ayudar a Lina, a la que había obligado a vivir en la miseria durante toda su vida. Gracias.